El proyecto Esparta, como se le conoce internamente, fue la asociación entre la compañía privada israelí Iwi y fábricas y maestranzas del ejército, FAMAE, que provee a las fuerzas de infantería de un arma de asalto moderna. En el video de hoy vamos a ver este proyecto y al GALIL ACE, que es el fusil de asalto principal del ejército chileno. Diseñado para un calibre de 5,56 milímetros, el GALIL usa un cargador estándar de 30 tiros que el soldado puede agotar en ráfaga en un par de segundos. Por diseño, el fusil tiene una cadencia de hasta 680 disparos por minuto. Pesa aproximadamente 3,35 kilos de peso. Cuenta con un cañón de 35,6 centímetros de largo, al que se pueden adosar accesorios como miras, visores nocturnos, empuñaduras o lanzagranadas, que le otorga un alcance efectivo de 200 metros. A ser blanco en el objetivo predeterminado, sin embargo, siempre dependerá mayor medida del entrenamiento y la habilidad del mismo usuario. El fusil está dotado de una culata retráctil que se adapta a las necesidades del usuario, por ello su extensión puede variar de 79 a los 84 centímetros. Para fabricar un GALIL se ensamblan las piezas provenientes de Israel con aquellas fabricadas en el país. Para ello, FAMAE cuenta con equipos de última generación que, por ejemplo, permiten convertir una barra de acero de 4,5 kilos de peso en un cajón de mecanismos. Es el corazón del arma, de 540 gramos, en el que hay que marcar 384 variables. Este nivel de complejidad es posible gracias a la ayuda de máquinas de control numérico computarizados que literalmente moldean cada milímetro de la pieza. Luego, esta pasa a una suerte de cuarto oscuro para un proceso de control de calidad llamado Magnaflutz. Ahí, un operador le aplica partículas magnéticas que ayudan a detectar posibles imperfecciones que no pueden ser apreciadas a simple vista. Una vez terminado, cada fusil es sometido a pruebas de velocidad, precisión y dispersión en un polígono virtual. Una de ellas consiste en disparar 10 veces a un blanco de 12 x 12 centímetros situado a 100 metros de distancia, los Galil, que logran 9 impactos, superan el test. Así lo explica el coronel José Miguel Álvarez, jefe de operaciones de Famae. Con más de 30 décadas de historia en el mercado global, en Chile, el Galil también es usado por la Fuerza Aérea. En la región también lo poseen las Fuerzas Armadas de Colombia. Los soldados chilenos también emplean el GL-40, que dispone de lanzagranadas. Este tiene un sistema de abertura delantera y lateral del cañón. Ergonomía de usuario optimizada y no requiere herramientas para montaje. El arma es adecuada para cartuchos de baja y mediana velocidad, y el cañón de abertura lateral ofrece longitudes de munición opcionales. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, que me ayudaría muchísimo. Y si quieren apoyar al proyecto tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo a Esteban, a Susu, a Historias de un Veterano, a Joaquín y a Bango Bango, que son los miembros del canal. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!